Me gustas cuando callas Porque estás como ausente y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrara la boca Como todas las cosas que están llenas de mi alma Emerges de las cosas llenas del alma mía Mariposa de sueño te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote Mariposa en el arrullo Y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle Con el silencio tuyo Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Distante y doloroso Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa vasta Y estoy alegre, alegre De que no sea cierto Que se cierran De que no sea todo